Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Hoy se colocó en Michoacán la primera piedra de la construcción que en 160 metros cuadrados con una inversión de 9 millones de pesos, darán forma al Banco de Leche Materna que será edificado en el Hospital de la Mujer Este es un hospital que es únicamente para materno infantil, por eso semejante tamaño de Banco de Leche Humana pero el mínimo de espacio que se pide a nivel nacional son 30 metros cuadrados Este banco que estará funcionando a finales del año espera incrementar la producción mensual de 17 litros que actualmente se tiene para mujeres que dan a luz y por alguna razón no pueden amamantar al recién nacido Empezaron con tres pacientes al día, al mes tenían ocho pacientes al día Hoy reciben 30 pacientes al día, se están produciendo alrededor de 17 litros de leche humana En los próximos días será colocada la primera piedra para otro banco de leche en Apatzingán el cual estará listo también para este mismo año y dará apoyo a los hospitales que estén cerca de su localidad Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV